La idea de esta vuelta es seguir recomendándoles libros, libros que están en la biblioteca, que ustedes van a ir a encontrarlos ahí. Y hoy queríamos recomendarles un libro de nuestra colección general, un libro que se llama Malcomidos, que es de una escritora, una periodista y escritora argentina que se llama Soledad Barruti, que escribe normalmente para distintos medios y también tiene un blog y tiene en su cuenta su página de Facebook, donde se la puede seguir, donde nos brinda información muy importante sobre los alimentos. Ella es periodista, su formación es de periodista, que se fue especializando en esta rama de la investigación. Este libro, que es un libro que tiene ya varios años, se llama Malcomidos, tiene como subtítulo Cómo la industria alimentaria argentina nos está matando. Y que de algún modo la pregunta que se hace ella es, ¿qué pasa cuando la industria y el mercado se hacen cargo de lo que comemos? Cuando, digamos, lo único que se busca de algún modo con la producción de alimentos no es necesariamente producir alimentos, sino mercancías. Entonces, consecuentemente, lo que se busca es una ganancia. Entonces, de algún modo lo que Barruti hace en este libro, que la verdad es que uno lo lee y después deja de comer muchas cosas, porque uno ve el modo de producción de los alimentos, rastrea, hace un mapa tanto geográfico como histórico, de cómo la Argentina pasó de ser el granero del mundo, donde había, debido a la extensión y a la riqueza de nuestra tierra, había alimentos para todos, donde estaba abierto, digamos, para cualquiera que quisiera venir y producir alimentos y cosechar su propia comida y demás. Cómo se convirtió hoy día en lo que es la industria, la industria de los alimentos. Y trabaja distintos casos, de algún modo, que lamentablemente nosotros lo tenemos cercana y cotidianamente a cada vez que vamos al supermercado. Entonces, por ejemplo, hace un rastreo sobre lo que son, lo que llaman corrales de engorde, los feedlots, para la producción de pollos, vacas y cerdos, lo que tiene que ver con la industria cárnica, que estos sistemas son sistemas intensivos de producción de carne, que lo que hacen es permitir en muy poco tiempo que el animal engorde mucho. Entonces, los tienen hacinados en condiciones higiénicas y sanitarias terribles. Y la verdad es que está muy bien narrado, muy bien contado, porque como buena periodista de investigación, ella fue a feedlots, estuvo en el lugar, vio los animales, sintió los olores. Y bueno, y la carne que finalmente llega a nosotros, y ella está bueno porque ella, de algún modo, entronca su memoria familiar y personal de cómo se comía el pollo. Y que la verdad es que es un buen ejercicio preguntarle por ahí a nuestras abuelas cómo se comía el pollo y, por ejemplo, cuánto se comía. Y no se comía mucho pollo porque uno tenía el gallinero y no tenía tantos pollos como para estar, digamos, matando pollos todos los días y comer la carne de pollo. Se comía en eventualidades, no se comía siempre. Y bueno, el libro de ella, de Soledad Barruti, lo que tiene de bueno es esto, es que de algún modo traza, como también, no solo un mapa geográfico, sino también histórico, de cómo se fueron modificando nuestros hábitos alimentarios y cómo, digamos, por un lado con el tema de la producción, de la industrialización, y por otro lado lo que tiene que ver con los cultivos, con la parte, digamos, de la agricultura. Y trabaja, obviamente, el caso de la soja, ¿no? Y de todo hace un interesante rastreo histórico de lo que es la soja transgénica y de lo que son en general los transgénicos y cómo consiguieron mezclar genéticamente células, digamos, del mundo vegetal con el mundo animal para lograr mejoras que finalmente terminan alterando nuestro propio cuerpo, nuestro propio sistema genético, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy interesante, también ella lo plantea en términos de cuál es la relación entre la comida que nosotros comemos y la cultura a la cual pertenecemos, con esta idea de la globalización, de que uno puede comer sushi, comida china, cualquier tipo de comida, digamos, en cualquier lugar del mundo que esté, y qué tipo de, digamos, de consecuencias tiene eso al momento de que la gente cocina menos, que uno en general compra más las cosas enlatadas, precocidas, donde lo que uno tiene que hacer es ponerlas en el horno, donde hay un montón de saberes que tienen que ver con la tradición y con la cultura que se han ido perdiendo y que en muchos casos implica también un riesgo para la salud. Ella tiene un capítulo también muy específico en la parte de frutas y verduras, donde dice la paradoja tan grande de que aquello que se supone que es lo más sano, que son las frutas y verduras, nos están envenenando, ¿no? Por el uso de los pesticidas y de los agrotóxicos. Terminamos comiendo comida envenenada, literalmente. Entonces, la verdad es que es un buen libro, es interesante, se lee rápido, tiene muchísima información y para, digamos, para cerrar la recomendación, les voy a leer un pequeño fragmento que son preguntas que se hace ella y que de algún modo aquellos que tenemos un poco de preocupación por las comidas que comemos, que nosotros acá en la provincia por suerte tenemos lugares alternativos, a parte del supermercado, para comprar comida, como son las ferias francas y varios almacenes y negocios que son agroecológicos, que nos permiten, nos dan la opción de elegir, que también ella lo plantea, que la opción sana y saludable es para aquellos bolsillos que económicamente pueden financiarla cuando el derecho a la alimentación, una buena alimentación sana, es un derecho de todos. Ella dice en el libro en una parte, En Argentina, ¿cuán partícipes somos de nuestra cultura alimentaria? ¿Cómo llegamos a comer lo que hoy comemos? ¿Tiene nuestro menú algún rastro de los pueblos indígenas que vivían en esta tierra antes de la conquista? ¿O lo que comemos solo habla de las costumbres de nuestros inmigrantes europeos? Y si ni siquiera habla de alguno de los dos, ¿de qué habla? ¿Es importante pensar en la cocina? ¿Para qué si ya casi no cocinamos? ¿Tendríamos que volver a las ollas y sartenes? ¿O eso sería algo así como involucionar socialmente? ¿Qué lugar ocupa el auge gourmet con sus programas de televisión, sus revistas, sus libros, sus chefs, su restaurante en este asunto? ¿Y los deliveries, los kioscos, McDonald's y Starbucks? ¿Y los supermercados? ¿Estamos al mando de lo que deseamos comer y de lo que comemos? ¿Y esa es una pregunta que recorre todo el libro? ¿Verdaderamente elegimos lo que comemos? ¿Tenemos la posibilidad de elegir? Así que bueno, los invito entonces a que se acerquen a la biblioteca, a ir por la calle Córdoba, y busquen este libro. Hay muchos más libros que de algún modo reflexionan sobre esta temática. Así que bueno, los esperamos. ¡Gracias!